Muy buenas a todos, miércoles 6 de abril si no me equivoco son las 12 y media pasadas de la noche y hostia es que tengo el miedo de que no se esté escuchando bien bueno lo pondré así, como decía son las 12 y media de la noche y hoy he tenido que salir a cojones justo unos minutos después de haber subido el vídeo en el que decía que no ha habido cojones a salir a entrenar pues hoy, después de todo el día trabajando, después de que incluso después de haber llegado a casa como habéis visto el vídeo, he caído rendido, no he tenido cojones, o sea, es que me he quedado frito y me he despertado a las 12 y pico, o sea a las 10 y pico pues después de un día como este, ya veis, no ha habido cojones de entrenar pero aquí a las 12 y media, sabiendo que mañana me tendré que volver a despertar a las 6 para entrenar aquí sigo entrenando, llevo unos 5 kilómetros y medio, ya veis donde estoy mira, fijaros, estoy aquí con todas las vistas estas de Barcelona y con el Hotel Vela aquí de fondo, ya lo veis, espero que se me esté viendo bien y todo eso porque lo estoy grabando todo esto con el móvil entonces, estoy aquí y hoy precisamente quería aprovechar el vídeo de hoy para hablar de una cosa que es muy importante para mí y que no es casualidad de que esté también en un sitio como este yo tengo una máxima en mi vida que se dice no admires el éxito, admira el esfuerzo, que incluso, espero que igual algún día incluso me la tatuaré y ahora os voy a contar por qué digo esto, pero me voy a retomar un poco la historia de cuándo la descubrí, por qué la descubrí y por qué es tan importante para mí esta frase no es mía, ojalá pudiera ser mía, aunque de alguna manera al final me la acabo haciendo mía pero esta frase la escuché por primera vez en una conferencia de Ancho Pérez que no sé si lo conocéis, pero es el autor de un libro de los 88 peldaños del éxito el cual todavía no he leído, pero que os podría recomendar por lo que he visto en vídeos suyos, en conferencias y tal que es un pedazo de libro, lo tengo pendiente para leer, pero como sabéis no tengo tiempo pues a mí este tío sinceramente me transformó la vida, fui a una conferencia suya en un momento que considero que fue bastante crucial para mí y gran parte de las cosas, no todas, pero gran parte de las cosas que estoy consiguiendo ahora mismo y que muy probablemente también consiga tarde o temprano pues se las deberé, por decirlo de alguna manera a esta persona por haber tenido el poder de transformarme, al menos de haber hecho reflexionar y que por eso mismo yo también a través de mis vídeos o a través de las cosas que hago, mi pensamiento, mi forma de actuar y todo esto pues intento un poco eso que a mí me ha gustado tener pues ofreceroslo a vosotros, espero que al menos tenga este poder de transformación algún día no creo que ahora lo tenga pero eso, entonces, esta frase de... que bullicio hay aquí ahora esta frase de no admires el éxito, admira el esfuerzo no es casualidad porque yo creo que esto, en este camino que estoy haciendo hacia el reto como ya sabéis estoy preparando un reto pues en este camino hacia el reto yo creo que lo repetiré varias veces y no es casualidad, como os decía yo supongo que habrá mucha gente que el día que suba un documental, porque esto también os lo digo, habrá un documental de este reto porque creo que va a merecer la pena, pero una brutalidad pues el día que suba este documental o lo que sea me imagino pues a un grupo de amigos comentándolo de hostia mira este chico, no sé qué, no sé cuál pues eso, así en cualquier terracita de estas mientras están tomando su vermucito y su lo que sea e incluso haciendo pues este juego que es muy típico de... bueno, sí, muy a la española, muy a lo vasco de ¡buah! eso yo lo hago súper fácil, no sé qué o incluso también poner excusas, ¿no? porque todo el mundo, a mí, esto es una cosa que me harta la gente que pone excusas ¡ay! es que no tengo tiempo, es que no tengo recursos es que no sé qué, no sé cuál yo creo que con esfuerzo, constancia y sacrificio las cosas tarde o temprano acaban llegando y eso no es una excusa, para mí al menos no es válida entiendo que hay gente con más recursos, menos recursos más suerte, menos suerte más responsabilidades, menos responsabilidades pero hostia tío, yo tengo un cargo de director creativo en una empresa en la cual estoy intentando dar mi 200% que es que estoy metiendo jornadas maratonianas de 12 horas para poder sacar todo el trabajo que tenemos y aún así eso no me impide el poder coger y salir a entrenar intentar sacar tiempo de donde sea e incluso aunque así, aquí sí que estoy fallando y de hecho aprovecho este vídeo porque supongo que lo estarás viendo para pedirte disculpas Andrea porque no te estoy dedicando todo el tiempo que a mí me gustaría y que tú necesitas pero hostia, lo que os decía esto de no admires el éxito admira el esfuerzo tomaroslo muy al pie de la letra porque como os decía yo me imagino que habrá gente que estará viendo mi documental o lo que sea en la terraza y dirá, claro porque hostia, yo me estoy currando las cosas y pues bueno, tengo la suerte de que tengo un grupo de amigos un grupo de familia e incluso marcas que me están apoyando en este reto y joder, mi trabajo me ha costado o sea, yo creo que me he tenido que sacrificar mucho, no, muchísimo no estos últimos días atrás sino gran parte de mi vida y he tenido que sacrificar muchas cosas en mi vida de hecho considero que no he tenido infancia directamente por intentar ganar tiempo a la vida que es como yo digo o sea, estoy ganando años de vida ¿no? trabajar, trabajar, trabajar esforzarte, esforzarte, esforzarte porque llegue antes eso que tanto estás deseando ¿no? y entonces me imagino a la gente diciendo ah, sí, si yo tuviera esos recursos si yo tuviera ese material o si yo tuviera esto o lo otro yo también haría una cosa así ¿no? es que esto a esta gente que le gusta hablar por hablar la verdad que a mí no, no o sea, ni la que habla por hablar ni la que quiere aparentar que tiene una vida que no tiene ni tal o sea, las cosas son como son yo las intento contar con toda transparencia justo ahora que me he puesto a editar el vídeo que estabais viendo este que he grabado me acabo de dar cuenta de que el móvil se le llenó la tarjeta y entonces decidió parar justo en el momento en el que iba a poner el cierre al vídeo y en el que me pegué pues muy probablemente uno de los mejores discursos que me podría haber pegado lo que estaba diciendo es que yo al fin y al cabo os intento enseñar las cosas tal cual las siento tal cual las vivo con total transparencia y tal cual son o sea porque por mucho que quiera haceros parecer que sí que soy un superhombre que me despierto todos los días a las 6 el día que no salga no os voy a decir que salgo a las 6 de la mañana a entrenar ni nada de esto y después pues quería poner el broche ¿no? de decir de pues con esta reflexión que estamos teniendo sobre todo en este vídeo de no admires el éxito admira el esfuerzo es que si tú digamos que si toda tu vida gira en torno a querer obtener el éxito ¿no? pues no sé podríamos hablar de qué es el éxito para ti ¿no? habrá gente para la cual el éxito es pues alcanzar esas metas que ha tenido sin importarle qué ha tenido que sacrificar o no sacrificar o qué ha tenido que pasar por encima y qué no y para mí personalmente y es con lo que quiero que os quedéis para mí el éxito es sentirte realizado hacer lo que te gusta disfrutar de aquello lo logres o no mientras lo estás haciendo lo estás probando y todo esto y yo creo que es esto quedémonos con esto dejemos de admirar el éxito admiremos el esfuerzo yo considero que soy una persona que se esfuerza mucho en su vida y por eso por el hecho de tener a un grupo también pues que joder pues que agradece lo que hago que de alguna manera me admira muchos de vosotros me escribís comentarios me decís oh qué puto amo tal bueno pues esto yo creo que esta es la descripción más cercana que encuentro a éxito que no pues por ejemplo que dentro de de unos días unos meses como os estoy diciendo y sigo con el spoiler cuando cruce la meta no por eso seré un tío de éxito no por hacer ese reto por conseguirlo ser eso sino muy probablemente seré por lo buena persona que he sido durante todo este camino hacia conseguir el reto y por lo buena persona que seguiré siendo pese a tener las cosas a favor y yo qué sé o sea yo estoy a gusto con mi trabajo me gusta lo que hago creo que vivo por y para ello y me siento bien y eso esa es mi reflexión este vídeo ha sido muy distinto ya lo sé espero que os haya gustado tanto como a mí me ha gustado hacerlo creo que es algo que tenía aquí dentro y tenía que escupirlo así que nada muchas gracias por estar ahí un día más en un vídeo más nos vemos en el próximo vídeo con más y mientras tanto como os digo siempre a disfrutar chavales y Gracias por ver el video.